Y bueno, a mis espaldas, Adrián Uribe, Adrián Uribe, que a como me han dicho que es el John Travolta mexicano Y Betsy Zamorano, el sueño de Betsy, pagar la hipoteca para que sus hijos, más bien sus hermanos, tengan un techo donde vivir Adrián Uribe, Betsy Zamorano, tienen cinco segundos que cuentan desde ahorita, díganse lo que puedan A tu señal, Adrián, ahí está, música, maestro A tu señal, acá está, música, maestro Mambo, qué rico, mambo, qué rico, mambo, qué rico. Mambo, qué rico, mambo, qué rico, mambo, qué rico. Mambo, qué rico, mambo, qué rico. Vamos a ver cómo se portan nuestros queridos jueces. Voy con mi querida principesa, Edith González. Son unos magos en la pista. Tienen mucho carisma. Tienen cosas sorprendentes en la coreografía. Tienen todos los pasos, están muy técnicamente bien realizados, muy buena factura. Por lo tanto, les doy un nueve. ¡Nueve! Y llame. Llame porque ya voy a pararle a las llamadas. Llame ahorita. Voy contigo, Roberto. Me recordaron hoy a las creadoras del Mambo. A las Dolly Sisters. Los pasos eran todos originales. Entonces, es lo que es la raíz del Mambo. Eso es lo que buscamos en ustedes. Yo les doy... ¿Cómo? Recuerde el nombre, Roberto. Recuerde el nombre. Voy con el voto secreto. Félix Greco. Este, Betsy, te vi bien en la onda. Bailaste el estilo muy lindo, muy bien. Este, Adrián, te sentí medio apagado. No sé. Este... Este, me faltó tu energía. Tiene una liga brutal. Confían en ustedes mismos. Tienen una acoplación muy padre. Confían. Ten fe en ustedes mismos. Voto secreto. El voto secreto. La interventora de la Secretaría de Gobernación anotando. Fuera, fuera. Escucho un fuera, fuera. Pues no se puede ir porque me tiene que aguantar aquí, Félix, toda la serie de Bailando por un Sueño. Así que se queda, se queda, se queda. Emma Pulido. Muy bien, chavos. Siento que todo estuvo bien. El estilo, el acoplamiento, todo. Pero algo, algo no pasó. No proyectó. No sé si es la música, el tiempo. Sí fue muy lento. Sí, el ritmo. Si no tenía ese ritmo más caliente, ¿o qué? Pero por eso les doy un nueve. ¡Nueve! Dos nueves, un ocho y una cantidad escondida porque es el voto secreto. A camerinos de boletazo. Por favor, Adrián Uribe, Betza Morano.